¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos de Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Si queréis ver cómo refresco mi ave completamente gratis. Para este insoportable verano, espero que te guste este vídeo. Quédate y espero que te guste, que estoy doblado y no sé por qué. ¡Muchas gracias! Con las altas temperaturas que estamos sufriendo, os mostraré la forma que tengo de refrescar los paros. Todos los días que cambiarle el agua, intentaremos ponerle, si no medicamos, agua fresca en la bañera. Intentaremos dejarle el agua del grifo un poco que corra para que abase la temperatura. Además, si tocamos el agua del aviario, si está a estos niveles, a esta temperatura, pues estará un poco más alto. Todos los días intentaremos que corra un poco el agua del grifo. ¿Vale? Intentaremos de coger, cambiarle el agua. Además, si tenemos esta alta temperatura y le cambiamos el agua, tanto el bebedero como de la bañera, veremos la alta temperatura en la que están los paros. Notan el agua. Nuestras aves notan el agua mucho más fría, más fresquita y se da un bañito. Con lo cual baja la temperatura corporal que estamos pasando, que hace mucho calor. Otra forma que tengo yo es, diariamente cojo y le refresco el aviario con una goma, lo barro y le echo un poco de agua. Con lo cual sube la humedad y están perfectamente. Otra forma, la fruta y verdura que tenemos para el verano. Yo utilizo manzana, calabacín, brócoli. Ahora mismo en la muda da igual doré. Y tengo dos formas como se ha visto en el vídeo. Una es, lo dejo en la nevera y si tenemos forma rápida para ponerlo muy muy frío, lo metemos en el coelador y lo picamos poco a poco para nuestra ave. Y en este vídeo se puede ver el resultado que tiene. Y este resultado, que se tiran para la fruta, verdura, se alimentan bien, están sanos y completamente gratos. Estas son las tres formas que tengo yo para combatir el calor en verano. Espero que os guste y lo podéis hacer en vuestra casa, cuando queráis y como queráis. Espero que os guste. Si te ha gustado darle a like. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra amigos los canarios, hasta otra mi YouTube. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!